Hoy se disputó el Clásico Español entre FC Barcelona y el equipo de Real Madrid. Encuentro que se jugó en el Santiago Bernabéu. Y es por eso que hoy vamos a hablar referente a estos dos equipos. Vamos a ver qué club tiene la mejor plantilla, por lo menos tomando en cuenta el valor de cada uno de sus futbolistas. Cabe recalcar que el valor que vamos a tener en este video engloba el de cada uno de los futbolistas sacado por Transfer Market. Así que esta no es opinión personal, simplemente es tomando en cuenta estos datos. Así que no olvides apoyar compartiendo, dejar tu buen like y sin más dilación iniciemos a ver qué equipo tiene la evaluación más cara. Empezamos por el valor del equipo de Real Madrid. Los merengues son el equipo de hecho más valioso de todo el planeta, no solamente de este Clásico. Un cuadro que está lleno de grandes estrellas y con la llegada de Mbappé su valor aumentó aún más. El equipo merengue está conformado por grandes futbolistas como lo son Mbappé, que por sí solo vale 180 millones. Si hay a eso, sumamos a Rodrigo que vale 110 millones, Vinicius Jr. que vale 200 millones de euros, uno de los mejores valuados del planeta junto a Erling Braut Haaland. También otros futbolistas como lo son Eduardo Camavinga que vale 100 millones, Fede Valverde también vale 130 millones de euros. Está plagado de estrellas, plagado de futbolistas muy bien valuados y es por esto que el equipo de Real Madrid es el cuadro más valioso del planeta. Con una evaluación total de 1.360 millones de euros. Pues de esta forma, el equipo merengue es un equipo que hay que tener muy en cuenta. A pesar de que en este Clásico perdieron el partido, les ha costado bastante poderse adaptar al nuevo estilo de juego con Kylian Mbappé. Posiciones un tanto repetidas con Vinicius, con el futbolista francés, que está muy en fuera de lugar. Lo pudimos ver en este último partido, pero de esta forma Real Madrid tiene la plantilla más valiosa de este Clásico y también de todo el planeta. Por lo que en esta comparativa ganan, aunque en el partido no lo consiguieron. Y el equipo de FC Barcelona, un cuadro que va a la alza. La temporada pasada, su evaluación era muy baja de entre 700 y 800 millones de euros. Pero en esta, han recobrado su valor. Luego de que la Minyamal ganara la Eurocopa con la selección española y también otros futbolistas siguen consolidándose. El equipo de FC Barcelona, a día de hoy, tiene una evaluación de 944 millones de euros. Ya casi alcanzan los 1.000 millones. Y es que el equipo se ha dedicado a sacar futbolistas de la cantera. Solamente llegó un refuerzo al cual fue Dani Olmo. Este futbolista tiene una evaluación de 60 millones. De hecho, la Minyamal es el mejor evaluado de la plantilla, con una evaluación total de 150 millones. Por detrás de él, Lewandowski, que ya es un veterano, solo vale 15 millones. Rafinha vale 60 millones. Entre los más costosos, Fermín López, Frenkie de Jong, otros futbolistas también, como lo son Kunde, Gabi y Pedri. Son los que más aportan evaluación. También han tenido bajas importantes, pero de esta forma, FC Barcelona va de a poco mejorando su nivel. Mejorando el valor de sus futbolistas con un proyecto como Hansi Flick. Que de hecho, no tiene evaluación, no está contado aquí. Pero si valiera, sin duda, sería una pieza importantísima de FC Barcelona, ya que le ha dado una nueva cara al equipo. Y de esta forma, aunque Barcelona está muy por debajo de la evaluación de Real Madrid, sigue siendo uno de los mejores equipos del planeta. Y hoy, goleo al equipo merengue. ¿Tú qué opinas sobre estos valores? Coméntame. 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 Coméntame.